Por las formas, porque estamos hablando de una persona que partió físicamente, estamos hablando de la sota y el exabrupto que tuvo Elisa Carrió en una campaña de apoyo ahí al gobernador de Mario Negri, y en su visita dijo algo que obviamente ganó el repudio de todos. Gracias a Dios se murió de la sota. Elisa Carrió llegó a Córdoba para respaldar la candidatura a gobernador de Negri, como lo contaba Gisela, pero su visita quedó manchada, opacada, por un nuevo exabrupto respecto al exgobernador de esa provincia. Bueno, este momento llegó luego de que fuera consultada por las denuncias contra sus colegas en el sistema político, y remarcó que si el exgobernador viviera, sí sabrían lo que es una denunciadora. En tanto, la hija de la sota le pide a Macri que Carrió se retracte, presidente, a través de un tuit, presidente, arroba Mauricio Macri, y espero que le pide a su socia política, Elisa Carrió, que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos, escribió en Twitter, Candelaria de la Sota, como respuesta a las declaraciones de Elisa Carrió. Obvio que fue una catarata de tweets y mensajes en contra de estos dichos de muchas personalidades reconocidas, tanto del ámbito del espectáculo como así también del político.